Buenas tardes Pastor David y amados hermanos Mangmin. Soy la hermana Dora Vera Mendy de Lima, Perú. Quiero contarle mi testimonio de mi nietecita Taísa de dos años. Jugando se cayó y se golpeó la frente en la esquina de una mayólica y resultado de ello se hizo un huequito en la frente y no paraba el sangrado. Mi hijo y mi nuera se pusieron muy nerviosos al ver a la bebé que no le paraba la sangre. Llamé a Pastor David y él como siempre muy amable, Pastor contestó rápido. Le conté lo que había sucedido y oró por mi nietecita. Al momento paró el sangrado y ya se tranquilizaron. Y mi nuera decía, seguro que mañana la bebé va a estar con su frentecita hinchada, se va a poner todo moreteado, seguro, porque ha sido el golpe ha sido fuerte, hermanos. Pero todo sea para la gloria de Dios. De verdad que tengo mucho que agradecer a Dios. La bebé amaneció muy bien, no hubo moretones y amaneció seco como si se hubiera hecho un simple raspón. Eso es todo, hermanitos. Yo de verdad tengo mucho que agradecer a mi amado Dios, a mi padre, de verdad, y a nuestro pastor principal que nos guarda siempre en el espacio espiritual. Y también a mi Pastor David. Lo queremos mucho, Pastor David. Usted siempre está con nosotros. Gracias, gracias, hermanitos, por escuchar mi testimonio. Muchas gracias. Que Dios me lo bendiga a todos. Bendiciones. 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 Bendiciones.